hola pillina que llevas puesto pues mira la verdad es que no llevo nada en la parte de abajo no llevo pantalones porque yo soy así como estás jordi aparte de buen oro hola guapos y guapas hoy tengo el placer de entrevistar a una chica que le tengo un cariño muy especial ella tiene un carisma y un nivel de empatía fuera de lo común ella aparte de estar toda buena aprovecho que ahora no me oye mi mujer jajajajaja es presentadora colaboradora reportera y streamer actualmente colabora en el canal de tweets del mejor club del mundo el real club deportivo español ay perdón quería decir el fútbol club barcelona jajajaja bienvenida gemma manzanero cómo estás hola hola me hace mucha ilusión estar aquí porque yo también tengo mucho cariño jordi joder y bueno no voy a decir nada respecto a lo del español vale lo voy a dejar como si no hubiera escuchado nada que por cierto hoy me ha llegado un regalo del barça que estoy súper contenta me han regalado unas camisetas y una sudadera que no había dado cuenta pero me hace ilusión yo estoy bien bueno a ver voy tirando que es lo importante pero pero bien y no sé con ganas de charlar un rato contigo y apoyar a esta causa así que bien bien estoy bien en primer lugar me gustaría que nos contaras un poco tus inicios y carrera profesional hasta ser la puta ama de tweets como lo eres a día de hoy y bueno a ver ojalá ser la puta mantuche porque desgraciadamente a ver llevo siete años en tweets pero no despego tío no despego pero bueno ello yo desde pequeña que siempre estaba delante de las cámaras mi padre siempre cogía la cámara y yo estaba delante de la cámara y empecé sobre los 20 ya tengo casi 34 a los 20 empecé como a hacer anuncios de televisión hacer anuncios hacer cortometrajes de actriz tal y cual y luego ya me metí en el bueno hice una carrera que no tiene nada que ver con los esports ni hice magisterio y a partir de ahí pues ya me empecé a interesar en el mundo de los del lol del league of legends de los deportes electrónicos por así decirlo y me empezaron a surgir oportunidades en la tele bueno antes de esto yo a los 25 26 empecé a hacer streaming era de las primeras que hacía streaming y eso hasta el día de hoy que estoy haciendo streaming hay que se desenfocan y nada luego empecé en media pro con un programa de del lol de presentadora he estado en neox en top gamers luego en tv3 también que bueno tv3 fue como un sueño sabes radio catalán cataluña radio en la sexta bueno en fin yo que sé creo que he pisado todas las teles bueno no todas no pero muchas y ahora pues eso me me contactaron del barça para para presentar un programa de del lol de league of legends y tal y yo pues más feliz que un apetit porque es que era mi sueño hacer yo quería estar en el barça de alguna forma porque es que es mi sueño sé que habrá mucha gente del madrid que que me esté escuchando pero oye que la competitividad es sana que va yo es que esto lo voy a dar cuenta pero cada vez que pongo algo en twitter del barça me caen un follows yo pienso pero porque si lo guay está en en el pique queríamos los del barça sino los del madrid querían los del madrid y los del barça nada pues eso que yo llevo tropecientos años en la tele y espero estar tropecientos mil años más en la tele o en twitch o en todo lo que sea estar delante de una cámara así que ese es mi pequeño resumen profesional para los que aún no estéis suscritos a su canal en la descripción de este vídeo os pondré el enlace cuéntanos qué contenido haces en tu canal cuando las asmr erótico yo me lo estoy planteando de hacer mientras me embadurno de aceite de coco jajajaja madre mía los asmr es poca broma yo a veces para dormir me he puesto alguna asmr pero no erótico porque últimamente estoy viendo en twitch bueno ese claro si lo hago te cierran el canal de youtube pero chicas que se meten las orejas por la boca que empiezan a hacer cosas raras bueno mira cada uno que haga lo que quiera el problema también está en la gente que lo consume o sea más que focalizarnos en ella que todos sabemos que bueno pero si a ella le cunde es del paro si tú te empiezas a forar con miles de euros tío el problema no está en ella el problema está yo creo en la gente que lo consume pero sí que es verdad que me da pereza que en mi plataforma que es twitch se esté como yendo un poco de las manos se está yendo las manos y a mí eso no no me mola un pelo pero bueno yo tengo que focalizarme en mí y en lo que yo hago que es bueno yo empecé con league of legends que yo reventé una pantalla he reventado ratones pero ya soy otra persona vale ya bueno no me cargo las cosas me lo tomo con otra filosofía pero empecé con lol y a veces también hacía bueno y lo que hago ahora es de todo un poco ya te puedo jugar al roleplay me flipa el roleplay hace años que juego al roleplay que para la gente que no lo sepa pues depende del videojuego tú te creas un personaje y lo interpretas no mi último y era una niña de Hogwarts que hablaba así también soy una pija bueno muchos personajes puedo jugar gta roleplay puedo jugar variada de todos los juegos que hay disponibles just chatting que es ponerte delante a la cámara hablar y hablar con la gente también he hecho ejercicio con el ring fit aunque dure dos días ahora ya estoy en el gimnasio paso ya de hacerlo delante de la cámara y no sé hago un poco de todo depende de depende del día pero en la variedad está al gusto es un canal un poquito variety pero bueno just chatting y roleplay a lo mejor últimamente es lo que más hago así para a ver si se enfoca eso es lo que hago más ahora me gustaría que nos contaras un poco cómo es el interior de ese cuerpo de escándalo que tienes jajajaja cuál es la filosofía de vida de gemma manzanero a ver esto esto ya es chungo eh mi filosofía de vida la he cambiado radicalmente estos últimos meses pero radicalmente porque no paro de ver desgracias por todo el mundo y yo estoy en la filosofía que no paro de decírselo a la gente la vida son dos días por favor si me si quiero esto me lo compro si quiero viajar aquí voy vale obviamente dentro de las posibilidades monetarias del trabajo y física y todo vale pero sí que he cambiado mucho mucho la mentalidad siempre intento intento yo que sé hablar mucho más con mis padres e intento preocuparme siempre me preocupado mucho por la gente pero intento mostrarlo más quiero aprovechar cada momento de mi vida ni que sea yendo a tomar un café vale que es una tontería pero salir tomar un café o estar en el sofá viene una peli aprovecharlo al máximo esta es mi filosofía de vida y ser buena persona sobre todo porque hay cada persona que dices hija o hijo dónde vas no sé yo creo que yo soy una persona que siempre que va por la calle sonríe cuando me cruzo con alguien le sonrío cuando voy al supermercado siempre no sé me gusta ser alegre y creo que porque a mí cuando alguien me sonrío me atiende de una para hacer una tontería pero cuando alguien me atiende sonriendo o serio a mí me transmite mucho esa tontería pues yo intento transmitir a la gente un poquito de felicidad para que ese microsegundo pues sea más leve en la vida porque no sabemos lo que está pasando cada uno así que eso es un poquito mi filosofía de vida tampoco pero yo también decir que soy muy negativa muy poco podría cada soy un puto caos o sea yo consejos vendo pero para mí no tengo o sea yo siempre mucho dar pero yo soy un caos yo soy lo peor que aquí pero bueno se hace lo que se puede aparte de hacerte feliz cuando te envío fotos desnudo que más te hace feliz en esta vida que significa para ti la felicidad Jordi las preguntas chungas la felicidad no sé yo para mí es estar tranquilo es poderte ir a dormir un poquito tranquilo estar con la persona que quieres porque la gente dirá el amor está sobrevalorado para mí es muy importante el amor tú Jordi por suerte también tienes a alguien que te quiere al lado sabes lo que es yo también y para mí tener unos padres una familia no ya no te hablo de tíos primas sobrinos que también podría ser pero tener una familia y una pareja que con la que poder compartir toda tu vida para mí es la felicidad obviamente la salud es lo primero pero como lo o sea como tú piensas cómo ves la forma de la vida y cómo de quién estás rodeado yo para mí eso es la felicidad pero poderte ir a dormir tranquilo con la conciencia tranquila yo creo que también es felicidad y obviamente si tuviera cuatro millones de euros sería más feliz en el banco o sea eso ya por descontado el dinero de la felicidad no me toquéis los cojones el dinero da la felicidad porque yo lloro mejor dentro de un ferrari que dentro de que fuera la calle pero ya me entendéis no para mí es tener seres muy queridos al lado ya no te hablo de que sean 50 con dos me basta y estar tranquilo con uno mismo y hacer lo que te gusta en la vida no porque yo cuando trabajo es que es una tontería pero si yo ahora mismo no estoy pasando un muy buen momento de salud pero cuando me dan noticias del barça de lo que sea para mí el trabajo es guau es que estoy haciendo lo que me gusta tío y soy autónoma que es una putada pero dices joder cuando te van saliendo proyectos de lo que a ti te gusta guau es una felicidad que flipas y eso son muchos muchos factores no siempre tenemos que estar al tope de felicidad pero tenemos que mantener ahí habrán bajones habrán subidones pero todo es como lo lleva a una persona también supongo que habrá personas que sean felices con unas cosas y otras con otras pero qué cualidades valoras más en una persona la lealtad la lealtad el sentido del humor es súper importante pero bueno eso ya sería más para atracción no pero la lealtad me parece lo más importante que hay una persona porque últimamente no encuentro muchas que sean leales cada vez que te haces mayor te vas quedando con menos y eso la lealtad que sean buenas personas que sean transparentes que no sé yo yo creo que eso es lo más importante sean sinceras obviamente pero pero eso eso es lo que más valoro la lealtad de la bondad y y ya está sobre es que me dejo cosas pero no sé qué decir con tu experiencia como ves el mundo de las mujeres streamers y qué opinas del contenido sexual que algunas llevan a cabo que es que si yo hiciera striptease tendría más seguidores que ibai jajajaja obviamente o sea eso no es eso ni se pregunta jordi ibai no tiene nada que hacer si tú haces un striptease vale o sea esa cual vida dan sexy no tiene rival y hablando de las chicas y chicos que hacen contenido sexual bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera yo no estoy de acuerdo en que lo haga en twitch porque creo que no es la plataforma idónea para hacerlo mira hay muchas plataformas para hacer para hacer eso que no voy a mencionar ahora pero todas las conocemos y pero bueno es lo que decía antes un poquito si eso le renta por algo será por algo será porque si una chica se pone a hacer cualquier cosa un chico se pone a hacer cualquier cosa sexual y le va bien será porque hay mucha gente que lo consume y obviamente si a ti te caen los billetes del cielo pues no vas a parar de hacer eso yo no lo haría no lo haría porque yo pues no es mi forma de ver la vida no es mi forma de a mí me daría vergüenza pero porque yo soy así igual que hay gente que haría porno yo no haría porno porque me da vergüenza o sea yo no lo veo así pero yo respeto a toda la gente que quiere hacer lo que que haga lo que quiera pero yo no lo comparto o sea yo no me podría hacer eso no me pondría a ver un streaming así y creo que hay muchas plataformas diferentes para hacer eso que no sea twitch pero también tenemos que mirar la otra parte que es hostia si es que si están forradas es porque la gente lo consume y si la gente lo consume aquí ya no podemos hacer mucha cosa pero eso pasa con todo con muchas cosas de por qué existe esto bueno existe esto porque por desgracia da bola o la gente pues da bola da pie a que esto siga continuando siga pasando pero bueno ya te digo no me parece bien ni que las personas hagan esto en tweets ni que yo también veo mucha gente que se pone a dormir en directo a mí tampoco me parece bien eso pero sí que es verdad que al principio no pasaba todo esto yo que llevo ya siete años al principio era todo mucho más obviamente twitch ha crecido un mogollón y ahora se hace de todo pero hay límites que dicen hostia no me gusta que mi plataforma se haga esto pero oye cualquier persona pues es que voy a hacer lo que quiera me centro en mí y a rezar para crecer sin chupar micros que no me hace falta chupar micros que opinas de los streamers que hacen directos de cinco mil seiscientas noventa horas al día bueno mira yo opino que no hacen daño a nadie a no ser que sean esas que no que no duermen que yo creo que yo soy yo ya no podría hacerlo porque yo si estoy un día sin dormir ya no ya de joven podía ahora ya no puedo me encuentro mal si lo hago pero yo pienso hostia la gente que tiene tú piensas jordi la gente que tiene por ejemplo diez mil cinco mil vivos no vamos a poner diez mil vamos a poner cinco mil vivos esa gente en una hora a lo mejor se resuscriben muchísimas personas con los anuncios cobran mucho obviamente cuando tú tienes a cinco mil personas se te pasa todo más rápido que si tienes treinta que no hablan cuando tú tienes tantas personas es mucho más sencillo hacer tantas horas porque te incita a hacer más horas aparte que estás jugando que se te pasa rápido depende de lo que estés jugando y de que a medida que pasan las horas tú te estás forrando quieras o no así que yo si tuviera muchos viewers ya te digo yo que seguramente no haría 20 horas al día pero a lo mejor sí que haría una jornada laboral es que es una jornada laboral quieras o no ahora tampoco me pondría a hacer maratones de 40 horas porque mi cuerpo no lo aguanta y también necesitas una desconexión mental porque llega a un punto que dices ya parece una tontería pero estar tantas horas pendientes del chat pendientes de algo que quieras o no ya tienes que estar centrado porque hay una cámara que te enfoca todo el rato sin parar hostia eso es una presión mental aunque no no lo parezca hay que mucha gente no lo tendrá pero uff sí que lo es sí creo es que yo hay veces que he hecho 13 horas de streaming cuando hacía roll break que se me pasaban volando y decías uff menudo menudo rato pero bueno cada uno hemos llegado a la última pregunta guapa antes de saber de mi existencia elopecica conocías la eva pues mira conocía lo que era la alopecia porque yo también pierdo pelo que flipas y fui un dermatólogo hace tiempo que me dijo ponte minoxidil no os pongáis minoxidil gente bueno total la era así la conocía porque por desgracia soy una hipocondriaca empedernida y yo soy de las que me duele aquí ahí voy a buscar a google a ver qué coño me pasa y bueno yo ya he pasado por cánceres lupus diabetes esclerosis múltiple yo he pasado por todo en mi cabeza vale pero si la conozco y también porque supongo que en mi casa siempre desde pequeñita se ha visto la maratón de tv3 y ahí siempre aportamos algo y ahí pues te enteras de muchas enfermedades y trastornos y estas cosas pero si yo por desgracia me conozco muchas enfermedades y yo soy de las que cuando conoce una se informa hasta el fondo o sea lee artículos de todo y si la conozco y por eso también sé lo dura que es y por eso también pues quiero ayudar ni que sea una vez al año haciendo algún streaming como tú ya viniste una vez a colaborar que te hice yo también una entrevista para recomendar dinero y poder ayudar un poco de la investigación que creo que poco se hace porque claro hasta que no le toca a uno pues bueno pero así va todo por desgracia pero yo creo que cada vez se está dando más visibilidad porque por desgracia también hay más gente que la padece o más gente que dice yo la tengo gente conocida o lo que sea pero ojalá cada vez llegue a más gente yo te digo que conozco mucha más gente que la conoce ahora que la conoce que hace cinco años la gente la confundía con la esclerosis múltiple no tiene nada que ver una cosa con la otra quiero decir que ojalá poco a poco la gente la conozca porque esto le puede pasar a cualquiera a cualquier edad y nadie se merece esto nadie 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 así que ojalá se visibilice se visibilice más y yo por mi parte seguir haciendo streaming aunque tenga poca gente me da igual seguirle colaborando con quien haga falta para estas causas siempre 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 lo tengo clarísimo así que nada, sí, pues eso Jordi, sí que la conocía y que estaremos a tope aquí para apoyarte a ti, a toda la gente que lo sufre y pues a la gente que tenga cualquier problema, no solo de la ELA pues de cualquier cosilla, así que a tope de power con la causa ayudaremos con todo lo posible Muchas gracias por participar en mi canal Gemma y así apoyar la investigación de la ELA eres muy buena persona nunca lo olvides, besos y abrazos con mis pestañas, amiga te quiero Yo también te quiero, y escúchame Jordi, que te querré ver y ir a ver algún día que hagas alguna entrevista así o que estés en algún lado físico, yo te vengo a ver y hacemos alguna fotilla de alopécicos que yo también parece que sí, pero tengo cuatro peros, y eso, que muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y que gente, apoyad la causa por favor porque, joder macho, si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? Aquí nadie mueve un dedo, pues lo tenemos que hacer nosotros, claro que sí y lo haremos, así que muchas gracias, que vaya todo muy bien estaremos en contacto Jordi, cualquier cosa aquí me tienes, ¿vale? Para lo que sea, ya lo sabes y nada, que un beso también un beso para tu calvita, y a tu mujer y al perrito que están ahí y nada, que muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!